¿Qué es la presencia de los 15 años? ¿Qué es la radio? El único y mejor programa de lucha libre como es Manovano. Pegaso, Tigre Rojo, ¿quién más te puede decir? Lestar, Joker, una infinidad de luchadores. Blue Tiger, Swap, ¿qué han ganado esta presencia del aniversario? Sí, así es. Me lo estás comentando. Grandes luchadores y hoy, gracias a la dedicación, al tiempo, al esfuerzo que Meyer ha puesto en los entrenamientos, hoy, Dios medito, me permite llevarme el trofeo de 15 años. ¿Gualmente qué decirle a esta afición? ¿A quién me ha dedicado el triunfo? A mi padre, a toda mi familia y a todo el público en general que siempre me apoya.